Los programas continúan, esto es adicional, eso quiero que quede claro, sigue el mismo sistema de apoyo a atletas, sus becas, todo lo que reciben. Si la CONADE requiere más presupuesto lo va a tener, porque es prioritario el deporte, esto es independiente y si por sacar más medallas obtienen más estímulos, yo no le veo problema. Aquí lo importante es que esta casa que se recuperó, vamos a decir, y que cuesta cuando menos 100 millones, queremos que se venda en 150 y con eso apoyar a los 544 deportistas. Ya vamos a afinar para que sean justos los apoyos, o sea, en general estamos partiendo de los 544, 20 mil pesos mensuales y además darles un adicional a los que obtienen medallas, eso un año. Si hablamos nada más de los 544 deportistas, son alrededor de 150 millones de pesos, ese es el plan.